¡Dáreme, que tú me regalaste! ¡Dáreme, corazón, la voy a olvidarte! ¡Y ahora te llevo dentro! ¡Dáreme, muy dentro de mi pecho! ¡A ti ya nazareno! ¡Dáreme, aquí ya nazareno! ¡A ti ya nazareno! ¡Los dos ingues! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dáreme, pero me queda tu retrato El hino bañalito blanco Y el resto de tus cabellos ¡Dáreme, que el resto de tus cabellos! ¡Dáreme, que el resto de tus cabellos! ¡Dáreme, mi morenita consiga! ¡Dáreme, aquí va tu eres parte de mi vida! ¡Dáreme, tú ya nazareno! ¡Dáreme, tu ya nazareno! ¡Dáreme, tu ya nazareno! ¡Dáreme, tu ya nazareno! ¡Suscríbete al canal!